Música 1, 2, 3, 4 La puta Que sepas que en el video ese que subí todos te han dicho que eres un lloron, que no se que, que corre Hala chaval, que eres un lloron Eso es lo que han dicho eh Hala chaval, madre mía, venga me he quitado los turbos todo, venga, ni uno, pues si da igual si ahora mismo no puedo usar, tampoco Hala, 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 venga, pero por donde es Venga, hasta luego eh Ya me coloco yo primero Si igualmente no las puedes usar aún, ahora si Como que no tío, no porque hasta que no sale una arma activada no puedes usarla, pero ya ha salido y sigo sin tener turbos, pedazo de guarra Uy, vengo en el cielo chaval Me esta acabando sin batería el mando Aaaaaaah Ya la cuma eh, esta montito va de lujo no? Pues no, ya me lo dirás para los saltos Chaval, no como lo jete tío Ehh, guarro Ehh, hola ¿Qué ha pasado ahí? Hijo de puta tío, ¿qué ha pasado ahí tío? Ha pasado algo extraño eh Se ha metido una hostia de tío Espérate, pero si por aquí ya se puede Bueno, bueno, bueno ¡Hala! Venga, 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 venga Yo, he sido yo Madre mía tío Pero no, osea, no he sigo queriendo No, ya lo he visto, ya has pasado como una puta flecha Has pasado como una flecha Una puta flecha eras Y encima de esto voy primero Que guarro, en serio Poco tiempo, pero oye Vale, vale, vale Me descoyunto contra el suelo Me descoyunto Madre mía, vaya palabra Nooo, Fargan tío Fargan Uy, Flow Coge la moto Bácelo, chaval Hala, tú que hostia me acabo de meter Madre mía tío, pero, pero Que hostia Vale, cara, he quedado en el tejao Eh, 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 por donde? Por donde? Por donde? Por donde? Estoy volando Si no hace falta coger la esta Te vas por dentro Tío, he eternizado en tu cabeza Tío, madre mía Mi cabeza no creo Que si, si me he caído por eso Uy, Blaster Estaba un toque de morir, ¿sabes? Quería pisar Que parro, tío Hala, que me paso el punto Ah, frena, frena Buah Hala, tío, me he caído No habéis hecho la rampa, tío He caído, tío Yo si que la he hecho, eh Me he caído Quería pisar al Flow, pero no he podido Dios, Dios, Dios Me he ido a la mierda, ¿sabes? ¿Y ahora dónde está el punto? Si se puede saber Dime una casa ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Dónde está el punto? Está por encima ¿Pero qué me estás contando? Ah Ah Ya se como ir Hola, Blaster Ah, yo también Ya se como es Eh, eh, eh Está pillado ¿Por qué rampa es, tío? Me estoy mareando ya de alta rampa, tío Alta rampa, no es mala No es buena, tío Tío, chaval Vaya arañita, eh No puede ser, no puede ser, tío Sea eso cierto Es cierto, es cierto, Braster Y duro Es cierto, doy fe Es cierto Vale Doy fe que no sé por dónde hay que ir Doy fe que no sé por dónde hay que ir Doy fe que no sé por dónde hay que ir Tío Si No puede ser que me caiga otra vez, tío Hombre, no puedo creer, en serio ¿Quién va a meterse en ese agujero, tío? Yo, pero... Madre mía, tú El salto que hay que hacer aquí, ¿sabes? Incredible Venga, chaval Venga, chaval ¿Pero te lo has pasado o no? Eh... ¿Por qué no era? ¿Eh? ¿Por dónde has sido tú que ibas delante? ¿Eh? ¿El qué? ¿Jesús? ¡Que bien, que bien, que bien! ¡Uff! Vale Creo que voy a poder pillar el punto, eh Creo ¿Vale? ¿Dónde está? Creo que lo voy a poder pillar En un tejadillo, tío Ah, sí, 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 perfecto Vale, ya lo he conseguido, tío Puta, lo has pillado igual Vaya puta mierda de moto Es que soy ansia Lo estoy haciendo todo, eh A mí me mola, tío, la kuma esta Sí, está guapa, tío A mí me mola, ¿sabes? Una diversión... Sin parar, eh Mira, otra, otra Akuma, 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 Matata Me voy a comprar una Akuma A partir de todas las carreras de fotos que hago La voy a hacer con Akuma Akuma, Akuma, Yey Solo por joderme, ¿no? No, pero en el fondo no va mal, eh Eh... ¡Dios! ¿Dónde está el siguiente punto, chaval? ¿Qué? ¿Qué dices? Pero qué fumada es esta, tío Esto es una fumada... Está aquí al lado, ¿no? ¿Qué dices? ¿Está encima de un rascacielos? Uh... Uy, el braster ¿En qué punto estás tú? Estratos Es el mismo que tú, Melo Ah, no, no, pero si yo me he ido cerrando ¡Madre mía! No te... ¡Hala! Ya lo he visto, ya lo he visto Van de drogaditos por la vida, ¿sabes? Vale, vale, vale Lo acabo de ver Tío, ¿qué pasa? Lo acabo de ver y te cagas, chaval Venga, tío Pero, hombre Vámonos aquí, braster Es que, ¿por qué una rampa, tío? ¿Por qué una rampa se tiene que caer? No entiendo Porque la rampa... ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya, tío! ¿Otra vez? Braster, no es cosa de la moto Es cosa de la rampa ¿Sabes? Que no está bien puesta ¡Mierda! Me he caído otra vez A ver, va Otra vez He pasado por la ley No lo cojo, tío Pero mira, tío, que hostia Es que la moto esta, no, no, no Cuando... Coge un saltico, tío Se va a cuenca Eh... Pero eso todo gas, tío ¿Qué va? Ahí me gusta ¡Vale! Y me escoyunto otra vez ¡No! ¡Bú! ¡Pero qué pasa por al lado! ¡He pasado por al lado! ¿Sabes qué pasa, braster? ¿Qué? ¡Ah, tío! Que como no seas Jesucristo No puedes llegar, ¿sabes? Claro, claro, no Es que es lo típico Las típicas carreras de Stratus Ah, vale Sí, sí Tienes que ser Jesucristo para basarlas, ¿no? Sí, sí ¿Lo tienes ya? Sí Pues... Termina la carrera ya ¡Ah! No lo he pillado, eh ¿Sabes que son tres puertas? Sí, venga ¿Dónde está el punto ese? Arriba, tío ¡Vale, vale, vale! ¡Lo cojo! En el puto edificio, ¿sabes? ¿Y por qué rampa hay que ir? Por esta Madre mía, qué hostia Que me acabo de dar, loco Vale, lo he pillado yo también Y ahora dime que caigo bien ¡Dios! ¡Qué revendición! ¡Hala! Lo he pasado por... No sé por dónde lo he sacado ¡Qué revendición! ¡A la otra rampa imposible! ¡Me cago en la mierda ya! Me cago en la mierda, dice Vale, va Ya está ¡Uf! ¡Dios! Con un bordillo Con un bordillo ¿Te has dado cuenta? ¡Tío! ¡Puto bordillo, tío! ¡Tío! Con un puto bordillo, Flo No pillen los bordillos, tío Vamos a ver Sí, vamos a ver Si es que le he cogido el bordillo de frente Vale De frente, tío ¡Ah! No llego, tío O sea, cualquier moto, tío ¿Cualquier moto? ¿La Fagio no? Hombre, vamos a ver La Fagio lo supera con crecer La foto encima me es coyunta Vale, vale He pillado un punto Dos puntos Y caigo Vale, ya está ¡Hala! He ganado la carrera ¡Ah! Me ha ganado todo lo cagable, tío Es que me cago en todo ¡Uf! Ven por el ano a todos Ahora dime que cae bien, por favor Cae bien, cae bien, cae bien ¡Dios! Se la comió ¡Vamos! ¡Y muero! ¡Vamos! Dos puntos Y... ¡Uf! Vale Y... Segundo, vamos ¿Cómo que segundo? Sí ¡Qué mierda! Tía cara He acabado ya, brother Uf! ¡Uf! ¿Verdad? Y si también ha acabado ya No sé cómo quedó segundo Pues me ha salido Es todo ¿Eh? Vamos a ver Fargan ya paseándose Ya resignado ya Míralo Ya paseándose, tío Vamos Fargan, he ido Es una puta tarántula la carrera esta Tarántula, me cago en Con lo poco que me gustan las arañas Y lo poco que me gusta Straddew Mira a ver, ha apuntado el Pony Toda la pared que se ha comido Estoy con la cuma Es que me ha pegado un tiro Te lo juro Es un llorón Un llorón, dice Un llorón, dice